Música Bueno miren, entrando en la tienda está pero rellenita Miren todas las soledades que tienen de este lado, bien brillositas, bien bling bling Miren estos vestidos de la marca de Sisi 29,99, miren que lindo, de este lado en pantalón Si no quieres vestido y acá las blusitas Miren que chulada, por 19,99 En esta como color beige arena, en esta como cafecita Future Mírala que linda, la verde hermosa Y la indispensable negra Vamos a ver acá de este ladito, miren unos suetercitos Que es esto, que es esto Oh wow, miren que hermoso está Este sueter, que cosa más bonita 24,99 Bello, bello, estás bello Mi amor, que lindo Miren este otro de acá, negro 24,99 Que lindos, nada de pesadotes Muy cómodos Vamos a ver, miren este Con las mangas ahí muy de bling 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 Muy bonito Yo con mi garrita del cabello ahí Ahorita me la quito Vean esto Este sueter está súper bonito 24,99 Miren nada más el Santa Muy bien hechicito Qué bonito está este sueter Mis amores 24,99 Me encantó Esos de acá, al puro verlos más locos Pero siguen hermosos Miren, vean Muy bonitos Nada de que ugly sweaters No tienen que ser tan ugly, ¿verdad? ¿Dónde está tu precio? Dice que dos piezas ¿Por qué dos piezas? Se la volaron 29,99 ¿Quién es tu pieza? Pues no tiene No tiene la otra pieza Ya desapareció Hombre, qué cara Debería haber sido algo para la cabeza Miren este chalequito Qué lindo Por 24,99 Si no quieres el ugly sweater Algo así Sería padrísimo Y vamos a movernos Les prometo Les prometo Que estos suéteres Son los que estaban En Sam's El año pasado ¿Y por qué lo sé? Porque yo los compré Estos de la marca De Pins Camuro Miren, vean Están aquí por 20 dólares 19,99 Este en gris Lo tienen Lo tienen Este ya no va a ser Pins Este ya es marca Sí, sí Está hermoso Miren Con los copitos de nieve A ver, a ver 24,99 Mire otros Así como a simple vista Más cariñositos Va a ser este 50 dólares Sí Porque es cashmere Este es de la marca De Tajari Luego, luego Se siente delicioso El cashmere Aunque déjenme decirles Que yo feliz Por la vida Con estos de Pins Camuro Claro que no es cashmere Pero sí están Re bien Miren esta granja Qué hermoso También cashmere De la marca de Tajari Igual 49,99 Y bueno Hay para todos Los gustos Y los bolsillos Bueno, miren Lo que tienen aquí En sets de regalo Este Que para mí Ha sido uno De los mejores Limpiadores O me atrevería a decir Que el mejor Limpiador De rostro Y removedor De maquillaje Que he probado En toda mi vida De la marca De Philosophy Este de Purity Miren Está por 22 dólares Pero está muy chiquitita La botellita Hombre 90 mililitros Tres onzas Ay, qué caray Me hubiera gustado Que fuera más grandotote Pero bueno Pues Fabi Fabi Tienen acá este otro Miren Con las cremas de Hope Estas dicen también Que son buenísimas Este de acá Oye Fabi Tú andas diciendo mal Porque ese es el precio Que estaría en las tiendas Pero en Marshalls En Marshalls ¿Cuánto? Oigan Pues sí Este no es el precio Pero miren Vean No está por ningún lado A ver Espérame tantito Déjenme checar Ay, Fabiolita Te digo Este 29,99 Con las cremitas Y este de acá A ver, a ver Válgame Dios Pues qué traigo Ya lo perdí Aquí está Aquí está 12,99 Ah, bueno Bueno, bueno Así la cosa cambia Miren, vean Así Oigan Este también está perfecto Para llevártelo En tu bolsita de viaje Ese es buenísimo Mis amores Uy, para desmaquillarte Es el mejor Súper recomendado Sáquenle factura No, pues sí Luego se la cobran a bien A ver a quién Captura de pantalla Este es buenísima Esta también Esta crema Pero este es mi súper favorito Limpiador O sea, es jaboncito Para el rostro Te deja la cara Como de porcelana Mis amores Bueno, chequense esto Yo acerca de planchas Cepillos Cepillos eléctricos Nada más lo duro A tu precio A tu precio, cariño ¿Dónde? ¿Dónde? 9,99 Están muy bien Mis amores Estas de acá Miren esto Miren esto Qué cosa tan bonita Estos bálsamos labiales Con todas las casitas Ahí de Navidad No se puede apreciar muy bien Porque está la cajita Como opaca Hombre Opaca O Francisca 5,99 Miren qué lindura ¿Y qué es esto Que estoy viendo acá de Miki? ¿Qué eres? ¿Qué eres? Ay, miren Qué cosa más bonita Para cubrirte los ojos La de Ademita Para maquillarte Imagino que esta es una Bombita de esas Para bañarte Para colocarlas en la tina 14,99 Pero me rechoca Que pongan el precio Ahí en el frente Porque aunque lo quites Ya queda feo Hombre Pues qué les cuesta Ponerlo abajo Ay, no, no Eso no me gusta No me gusta Mis amores Miren todas estas botellitas Que viene El jabón este Que ya sale en espuma Y aparte El vasito Como para poner Tus brochas O simplemente Dejas el jabón ahí Aunque claro Que me encantaría Para las brochas Este está padrísimo Por 6,99 Muy, muy lindos Vean esto Estos ya nada más Después Le colocan ustedes Jabón de mano Agua Y le dejan un 20 O un 30% vacío Y ya con eso ¡Zum! Sale la espumita Esa es la receta Para hacer estos Y créanme Que ya teniendo La botellita Lo pueden hacer Y queda muy bien Y agorran en jabón Y aparte que queda Padrísimo Padrísimo Que queda Oigan este de aquí Me encantó ¡Suscríbete! Miren nada más Todo lo que tienen Aquí en esta mesa Ya checaron 39,99 Estas bolsas Vienen con su Bolsita transparente Que bien te puede servir Y también puede convertirse En su taskback Porque de esta forma Te das cuenta Cuál es esa bolsa Ese es el motivo Por el cual a veces No me gusta colocarla En sus bolsas de guarda Para que no se ensucien Pues cuál guarda polvo Porque pues sí Guarda polvo Todo guarda polvo Pero de esta forma Te das cuenta Cuál es la bolsita Que tienes ahí guardada Y la estás protegiendo Esto está padrísimo Miren todo lo que trae Me encanta Para regalo Están súper bonitas Y por 39,99 Muy lindas De este otro lado Miren todo lo que tienen Estos sets de regalo Que por lo que veo No me voy a encontrar el precio Así es que déjenme Doy la vueltita A ver, a ver Donde estás Te andas escondiendo No te me escondas Ándele Aquí está 30 dólares Ven la bufandita Estos contenedores Pues me imagino Que son para rellenarlos No trae nada Y acá la bolsita Es como para viajar Está muy bonito Pero bueno Eso se le regala Como alguien que se la pasa viajando ¿No lo creen? Miren esto de acá Este set de Michael Kors 40 dólares Y es Pues son dos cinturones Vienen dos hebillas Intercambiables Por 40 dólares Ya la caja de Michael Kors Ya como quien dice Ahí el regalo Y miren esto de acá Pero el precio Me lo tiene envoltado Aunque creo que Acá de este lado Está otro Y miren que bonito Bufanda Tazas Guantes Pero el precio Sigue sin verse Entonces Voy a tener que mover Unas de aquí Pero ya les digo Que a veces mueves algo Y andas destruyendo Vean, vean Ay, ay, ay Y pues con una mano Denme chance Y ahí está el precio Mis amores 30 dólares 30 dólares La cajita está encantadora Ahora Estoy asustando No supe si les grabé 30 dólares Era este set de aquí Y miren lo que tienen acá De Disney De Minnie Mouse Pero que cosa tan bonita Que es esto La mochila La bolsita La cartera Que hermosa Por 70 dólares Este es un regalo Pero si hermosa Hermoso Hermoso Ya está listo Para regalar Ya nada más le pones De para Y órale Vámonos Feliz Navidad Que hermoso Voy a estarles grabando Un poquito de aquí Un poquito de allá Porque empieza a llegar Las personas Y pues me tengo que mover Mis amores No puedo estar allí Yo Denme chance Pero miren Estas pijamas Que cosa más bonita Ay no Esta marca De la Kate Spade Miren, vean Está tan suavecita Ahorita que la toqué A ver, a ver Tu precio cariño ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Cómo que te lo vi o no te lo vi? ¿To be or not to be? Sí tiene que tu be Porque pues si no ¿Cómo be? Entonces Hizo verso sin esfuerzo Y en inglés Spanglish A ver, a ver ¿Dónde, dónde? En los pantalones Veamos No En el chiquitito Lo dudo Vamos a ver Si esta Kate Spade Va a ser la misma Pero no, no es Ay, esa estaba encantadora A ver, a ver Porque esta es de $16,99 Pero esta Pues no No le hallé No le hallé Ay Dios mío A mí me encantan las pijamas ¿A ustedes no les gustan? A mí me encantan Miren estos chalecos Que tienen de este lado Vean esto ¿Los habían visto? Es así como Así como Que te lo pones Y quedas así como un cuadrito Pero muy chic $34,99 Y este otro Por $50 ¿Qué marca eres amor? A ver Calvin Klein A ver, a ver De este otro lado Mire uno verde Ya saben que me encanta El verde Armin A ver, a ver Enséñame Ay, miren Qué lindo De Michael Kors Este A ver, a ver Lo tienes muy escondido $30 $29,99 Miren qué bonito A ver este otro de acá Este otro O también muy bonito De la marca Tajari Me encantan los chalecos Como por ejemplo ahorita Este No estaba tan frío Entonces un chalequito Hubiese sido perfecto Y yo me traje una chamarra Y la dejé en la camioneta Estas de aquí Calvin Klein Muy bonitas A ver tu precio Por $30 Ya le di un golpe Aquí yo aquí a la cámara Miren, vean Comodita Bonita Gustita Sabrosita Se antoja usar $29,99 Esta de New Balance De la marca de New Balance Muy, muy padres Y como les digo Las traigo para allá Las traigo para acá Y seguimos Miren esta bolsita de Academia Aquí Por $24,99 Tienen su buen surtidito Ya saben que me encantan Las bolsas Y me pudiera quedar aquí Un buen rato Pero pues La gente está entrando Queriendo ver Miren esta couch $169,99 Pues $170 Las que les usan Así como Órale Echar todo Y corre Vámonos para afuera Miren esta de acá Muy padre Muy padre Por $34,99 De Jessica Simpson A ver, a ver Déjenme se las muestro bien Miren, vean Muy padre Muy padre Esa de ahí Aunque a veces A mí las negras Me gusta que tengan O mucho accesorio O muy, muy simples Porque depende Depende del outfit Miren esa también Muy padre De Steve Madden Creo que estoy así como Ah no, si les estoy Enfocando bien Esta de aquí Por $39,99 Miren esta Que es Sencillita Práctica $44,99 Y una pequeñita Aquí para Pues para lo que tú gustes Si quieras Muy, muy padre Miren esta Calvin Klein Qué linda Trae su Su wallet Esta para las tarjetas Para la identificación Muy padre No pesa nada $59,99 Estás cariño Me sorprendiste Esta de acá Miren esta De Dicky En Guay A ver, a ver $50 dólares Pero esta es bonita Muy suavecita Doble bolsita Se puede remover La cadenita Pues está bonita Está bonita Miren estas Cuatro piezas Gips Todo lo que trae Bufanda La bolsa El gorrito Y oigan Esta está muy padre Esta está muy padre Por $79,99 Está padrísima Esto de aquí Está removible Miren, vean Se la puedes poner A la de adentro Te la puedes poner Para otras bolsas Y solo que no se puede Apreciar muy bien Como viene la de adentro Pero me imagino Que muy, muy padre Oigan Cuántas bolsas bonitas Aquí en Marshalls Me encantan Me encantan Ya no sé ni para dónde Voltear Miren este arbolito Que tienen aquí Qué hermoso Está De la marca De Martha Stewart UB Resistant Oigan, oigan Pero qué bonito está Es para ponerlo afuera Pero si lo puedes Poner afuera Pues imagínense Por supuesto Que adentro también $129,99 Estos árboles Me encantan Me encantan Me encantan Tienen un tamaño Perfecto Diría yo Yo tenía Dos de estos A los laterales De la chimenea Hace mucho, mucho tiempo Casi de recién Que me fui a vivir Ahí a la casa Esa Donde vivimos Ahorita Ya tenemos Vamos a cumplir 18 años En esa casa Y pues Yo recuerdo Que tenía Estos arbolitos Un poquito más pequeño Uno de cada lado Y se miraban Hermosos Y luego me entró La onda Como de más Modernidad Y me deshice de ellos Pero es que la verdad Me arrepiento Están hermosos Miren todo lo que tienen De este lado Miren que buena idea Es una lata de refresco Este de Mountain Dew Se siente el tamaño Padrísimo $5.99 Y adivinen que son Pues son unos calzoncillos Esto está padrísimo Para nuestros hijos Nuestros hombres Miren este otro Miren el de Pepsi Que padrísimo Estos son calcetines Ay no Ahí están los calzoncitos Calcetines Y calzoncillos Oigan Que padre Ahí viene la talla Miren la Qué padrísimo Díganme Si esto no está padrísimo Este es el original De Mountain Dew Miren Véanlo Esto es de calzoncito Y calcetín 7.99 Oigan pues vale mucho la pena Miren esto de Scooby Doo 6.99 Y son tres pares de calcetines A ver A ver Acá tienen estos Como si fueran de cereales Miren Vean el Trix Estos son calcetines También Hay de todos los cereales Y luego de este lado Una sopa maruchan Vean Y son calcetines Todo esto de aquí Es muy ingenioso Miren este El cartón de las cervezas De Bud Light Miren vean Seis pares de calcetines Ahí con la cervecita De Bud Light Muy muy padre Su precio de 7.99 Oigan pues se me hace Muy bien el precio Miren acá Esta caja de cereal 6 pares de calcetines Miren como vienen Qué coloridos Y acá Las latas de jamón Esta del Spam Estos 5.99 Y qué son Son calcetines Mis amores Vean esto Todo lo de aquí Está padrísimo No me van a dejar mentir Oigan el precio Muy bien Y miren todo lo que tienen acá Para nuestros hombres Bueno Tienen cosas Así como Desde una cosita Muy bien acomodada Como por ejemplo Esta Como saquito Sudadera De la marca De Aspen Por 19.99 Me encanta Como viene Vean esto Y vean este de acá Qué bonito el color Me imagino Que el mismo precio Oigan Ese está muy bien Miren las bufanditas 14.99 Ya para qué nos ponemos A tejerle la bufanda Al marido O al novio Miren vean 9.99 Estas de Lucky Brown Las pijamitas Tienen muchas ideas Tienen muchas ideas De regalito Miren acá Nautica Oigan Miren que bien 24.99 Esta sudadera De Nautica Padrísima Y este Como muy navideño De la marca De Weatherproof Este es vintage 24.99 De tejidito Muy muy padre Miren Miren la cajita Padrísimo Miren este todo negro Padrísimo Mis amores Es el mismo Como de los precios De acá Esto está Padrísimo Muy muy buenas Ideas de regalo Y bueno Miren esto Si les encanta Hello Kitty Miren esta sudadera Que linda Tendido En frente y atrás 24.99 Perfecto Perfecto El precio Miren todos los Amigochos Ahí del Hello Kitty Está lindo De este lado Peanuts Con el Snoopy Miren esto Que chulo Que lindura Vamos a ver El mismo precio Que si 24.99 Miren que padrísima La caja Así cerradita Y que es esto De New Balance A ver A ver Parece que son Unos guantes Gorrito Muy muy padre Miren este De la Barbie Muy bien A ver este otro De autos Este no lo ubico Muy bien exactamente Este otro Es de SpongeBob Vean todo lo que tienen Aquí está Me encantaron Me encantaron El de Hello Kitty Y el de Peanuts La caja De Peanuts Está Pero si hermoso También el de Hello Kitty Ni a cual es Yo le compro A Isabela Mi niña Ropa De Costco De Sam's Y de Marshalls ¿Por qué? Porque me encantan Los sets que tienen Va a llegar un momento En que ya no voy a encontrar Su talla Y ay Dios Que tristeza me va a dar Miren tan solo Para que me entiendan De lo que les estoy hablando Vean estos sets Ay ay Cuidadito Cuidadito Favi Mira la bailarina Que linda Trae su tutu Trae el suetercito Y para rematar Los moñitos Vamos a checar El precio 19,99 Díganme Donde O como Son preciosos Los sets De aquí Y está tan rellenito Que no puedo ni meter La mano Esta marca De Cynthia Rowlett Hace también Unas chuladas Vean esto Calentadores Para las piernitas El suetercito Hasta la bolsa De regalo No, no, no Esto está hermoso Y su precio 16,99 Qué lindura Ya les digo De aquí Es en donde yo le compro Isabela De Costco De Sam's Y me encanta No, también de Walmart Pero es que Si te vas y compras En otros lados Como Children's Place Ya está carísimo No, no, no 14,99 Vean esto Súper bonito ¿Qué más quieres? Te encuentras Cada set precioso Que no lo puedes ni creer Ay, no Chulos, chulos Miren este de la mini Díganme si este no está chulo Vean Vean el gorrito Vean esto Vean Hasta con las Legends 19,99 Es el chaleco La blusa de manga larga Vean esto Qué lindura Y las mallitas No, no, no Lindísimo Lindísimo Miren este otro Con las mallitas El suetercito Vamos a ver Vamos a ver el precio Aquí se lo volaron Normalmente Debería de estar aquí Ah, no Miren acá lo tienen 9,99 ¿Se imaginan? 9,99 Oigan Pues re bien En cuestión de juguetitos También veo que tienen Su buen surtido Chéquense esto Ahorita es cuando Tienen que ya venir Porque al rato Empieza a ocurrir Que las cajas Se lastiman Pues de tanta manita Así como la mía ¿Verdad? Manita santa Y tantas otras Manitas más Que vienen aquí A buscar Ay, miren esto Un nacimiento De peanuts Ay, carijos No sé el precio Vamos a ver Vamos a revisar Ahí este castillito Bueno, aprovechando Que ya te tengo en la mano A ver tu precio 10 dólares Y miren ahí Todo Hasta la princesa Y toda la cosa Para que la rescate El príncipe A ver, a ver Ay, ya anda volando Acá la pieza 24,99 Todo lo de ellos Es un poquito carito Y no es tan económico Pero están muy bien Hechecitos los monitos Ya se me volteó Charlie Brown Hombre, pobrecito No, no, no Es que vean esto Una pasadita rápida Estas monitas La tiene Isabela Hizo que le compráramos Una a Natalia Ay, Dios mío Qué risa nos dio Vean esto Vamos a ver Qué cuesta el set Porque esta ya viene Con su mochilita Que es como un closet Y aquí alguien dejó Un suéter Aquí alguien dejó Un suéter Déjenme lo llevo De pérdidas Que ahí se quede Se siente feo ¿Verdad? Se siente feo Vamos a ver Qué precio tiene este de aquí Y bueno Yo le ando buscando En donde no A ver Acá está Miren 30 dólares 29,99 Miren todo lo que trae Se convierte en cama Te lo cuelgas Trae el gorrito No, no, no Está súper bonito Y así andan Con la muñequita Y con el cuarto Para todos lados Oigan Pues esto está muy bonito Y yo enseñándoles Y enseñándoles Y no crean que tampoco Ando muy preparada De que todavía no sé ni qué Es que ya no quiero Tanto de esto en la casa La verdad Prefiero también Como una cosita Así que se ponga Y hacer como manualidades O algo así Y es por eso Que me detengo Que me detengo Porque todavía no sé Ni qué Y pues ya es tarde Fabi Qué onda Verdad Ya es tarde Miren todos estos vasos Qué bonitos Qué simpáticos Ay, ay, ay Qué bonitos Miren por 7,99 Muy bonitos Aunque este ya Ay, ya chupó Ya lo quebraron Hombre les digo Miren este en morado Qué lindura Ay, miren este Con las liguitas Ahí para tenerlos En el baño Y penear a nuestras niñas 7,99 No, hombre Hay cada cosa bonita Miren qué chulada Bueno, es que yo Les ando enseñando Por pausas, ¿verdad? Pero es que Es que Miren, vean Imagínense si agarra orillas No, hombre Vean este Este platito Para servirse la sopa maruchán Qué cosa más linda Con los platitos Con la cuchara Esto está Súper lindo Y su precio De 12,99 Me encantó Aquí estaba Miren este otro La tacita Y el par de calcetines Qué chulada Por 7,99 Está súper bonito ¿Cómo no enseñárselos? Todos estos suéteres Están lindos 14,99 Miren aquel No, creo que me vayan a agarrar Lo que traigo en el carro Los hombres Se lo llevan Pues que se lo lleven Así que me muevo 19,99 Jessica Simpson Este suéter Este suéter está hermoso Uy, si lo pudieran tocar Ándale Ándale Fabi Yo ya lo toqué Y hasta quiere bailar Y quedarse conmigo Este es muy bonito Suéter Muy, muy bello Miren todos estos De acá 19,99 No, no, no Cuánta cosa Es que ya no sé Si quedarme Si marcharme Si seguirles enseñando Ay Dios Miren, vean Todo esto Como pachar bailongo 16,99 Miren esto Cuánto blin blin Por la vida Cuánto blin blin Trajes y trajes Miren, vean Este muy comodito Muy padre Wallflower 24,99 Y este Miren Sexy y cómodo 19,99 La faldita esta Ah, 14,99 Para andar ahí De duendecilla Traviesa Vamos avanzando De este lado Bueno Volví a salir Por donde comencé Y yo queriéndoles Grabar más Pero es que la verdad Ya se llenó de gente Está hermosa Mi Marshall ¿Sí? Aquí me la pudiera pasar Y pasar Y seguirles grabando Miren todo Todo lo que tienen De este lado Oigan, este set Qué bonito Cómo me encantaba Mi Toy Story Porque a mis niños Les encantaba 16,99 Ya cuáles niños Ya son mis mijotes Miren, esto es el set Es como para viajar Es la cobijita Lo que te cubres Los ojos Tu almohadita Tres piezas Set Por 16,99 De este otro lado Toda la onda esta De Ay Dios Si le encantaba Isabela Y ya se me olvidó El nombre de esto Ay sí, sí Hombre Esto, esto, esto Madre santa No me acuerdo Minecraft Minecraft Exactamente Vean Vean todo Cómo lo tienen de relleno Miren este suéter Qué cosa más hermosa Ay, ay, ay Qué coche más bonita Tu precio, cariño Tu precio Vamos a verte Oigan, qué suéteres Tan hermosos 19,99 Nunca me había tocado ver Suéteres navideños Tan hermosos Como los que están aquí El día de hoy En Marshalls 24,99 Este otro rosa Precioso Miren, vean Puede ser navideño Puede ser también ya Como la onda de San Valentín No lo sé Pienso que sí Pienso que sí Miren este otro 16,99 El Flamigui No, pero este de acá Está hermoso Véanlo, véanlo Véanlo Ay, no Qué bonitos Hombre Tienen unas chuladas Ahora, mis amores Tienen cada chulada Pero pues Yo no quiero andar allí Invadiendo En lo que la gente Pues sí está haciendo sus compras Que yo también quiero comprar ¿Verdad? Pero no Soy bien extraña Cuando grabo No puedo comprar Porque me dedico Como a mostrarles Y avanzar A veces sí coloco cosas Pero O digo ¿Por qué no lo eché? ¿Qué me pasó? O de repente Traigo cosas Que ya voy a pagar Digo No, no, no Este lo coloqué Porque se los iba a mostrar Y luego ya no alcancé De volverlo Pero es que en verdad Hay tantas cosas Tantas cosas bonitas Hoy en mi marcha Que Dios mío No me quiero ir Pero me tengo que ir Como siempre mis amores Les agradezco Que se hayan quedado conmigo Hasta este momento del video Fue una entrada Por salida Muy rápida Miren este pants Qué hermoso 29,99 La sudadera El pantalón Pero si a gustito A gustito Ay mis amores Pues qué les digo Que no me voy Pero me tengo que ir Me tengo que ir El deber me llama Miren este Qué hermoso Está con su diadema Qué cosa más preciosa ¿Y dónde está tu precio? De la marca de Nicole Miller Ay Qué hermoso Debe de estar aquí adentrito No te quiero lastimar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No Y es que ahora sí quiero saber Pero no Nomás no le supe No le supe encontrar No, no, no Cuántas cosas mis amores Cuántas cosas bonitas Tienen el día de hoy Aquí en Marshall Es como que siguen Y siguen acomodando Miren este Simpático Pero para bonitos Los que les enseñé allá Muy, muy bonitos Vean todo esto Miren este suéter 29,99 De la marca de Lucky Brand Muy padres Muy padrísimos Cuántas cosas Entré Comencé un poquito A grabarles Me fui moviendo Ya no supe Si dejo cosas hermosas Estoy segura Que dejo cosas hermosas Sin mostrarles 19,99 Este suéter Sí, miren Vean Porque volteo Y siguen acomodando Y me siguen rellenando De más de cosas La verdad es que yo Quería comprar estas tarjetitas Para colocarles ahí A los regalos Porque luego se te olvida Luego se te olvida De que quién para quién Aunque Yo creo que vamos a hacer intercambios Y pues va a haber poquitos regalos No ver de qué hay Para fulano Y para manganito Así es que mis amores No sé si hacer fila Pagar Está más o menos la fila Yo aquí por lo pronto Me despido Agradeciéndoles Que se hayan quedado conmigo En un video más Miren nada más Miren nada más Me despido Y no me quiero ir Porque luego vengo para acá Y nada más Toda la de cosas Que están de este lado Ay no 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 Cuánta cosa bonita Cuánta cosa bonita No te caigas Déjame te acomodo Ay 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 no Este ganchito Ah no Es que tú eras el verdadero Ay ahí está ya Perdón perdón Pero ya estás listo Mis amores Ahora sí Me despido Agradeciéndoles Que se hayan quedado conmigo Y recuerden Que si Dios quiere Nos estaremos viendo Vean esto Qué hermoso A ver a ver Qué es esto Tan bonito Ay no Ya no se lo estoy enseñando bien 16.49 Y ahora sí Mis amores Agradeciéndoles Que se hayan quedado conmigo En un video más Y recuerden Que si Dios quiere Nos estaremos viendo En un próximo video Muchas Pero muchas gracias ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!